Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua. Abriendo una semana nueva, días nuevos, tiempos nuevos, nuevas páginas de la historia, de heroísmo, de dignidad, de fortaleza, de fe, de confianza en Dios, de nuestro pueblo, nuestro pueblo glorioso, nuestro pueblo y nuestra Nicaragua siempre bendita. Siempre, siempre libre. Y compañeros, compañeras, buenas noticias. Hemos trabajado y concluido la preparación del Plan Nacional de Producción para los nuevos días de sembrar y cosechar. Este plan va a ser presentado esta semana, después de consultas con todos los sistemas locales de producción, va a ser presentado por el Ministro de Agricultura, el compañero Eduard Centeno. Un plan completo contiene capacitaciones, videoconferencias, asistencia técnica, presencia directa en diálogo permanente con los productores, y luego garantizar que las semillas que tenemos para producir en este otro momento de nuestras cosechas sean semillas resistentes a los embates del cambio climático o a la histórica condición seca que tenemos en lo que llamamos el corredor seco en nuestra Nicaragua. Trabajar con tecnología para enfrentar el clima y sus extremos en estos tiempos en que el clima azota en todas partes del mundo. Hay una cantidad de eventos climáticos, si no me equivoco, tengo por aquí la nota, son ciento y pico de muertos, manos muertos en la India como consecuencia de las fuertes, fuertes lluvias, temporada de monzones. Se avecina también una temporada, dicen, de huracanes que puede ser intensa. En fin, estamos asolados y azotados por el clima y por eso nuestra Nicaragua se une siempre a todas las iniciativas que nos ayuden a proteger el planeta y la vida. Iniciativas que se dan en el mundo entero, ahí está siempre la presencia de Nicaragua con nuestros ministros, nuestros secretarios como el compañero secretario privado de la presidencia, el doctor Poloques, eminencia en temas climáticos. Ahí estamos siempre aportando a que cuidemos la casa, a que cuidemos la madre tierra y a que aprendamos a luchar para garantizar en medio de todas estas circunstancias difíciles del clima los mejores resultados que nos garanticen seguridad alimentaria, los alimentos que necesitamos para nutrirnos para la vida, alimentos que necesitamos para la vida, para la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades y también para la exportación que representa mejores ingresos y mejoría en la vida de las familias y de las comunidades. Así que el día miércoles vamos a estar presentando este nuevo plan garantizando la cobertura de todos los aspectos de la producción para este otro, esta otra etapa, este otro ciclo productivo en nuestro país. Y también tenemos en consulta nacional, como tenemos en consulta nacional el plan de producción, también tenemos el plan nacional de celebración de las fiestas patria 2019. Patria para todos, amo a Nicaragua. Vamos adelante, estamos consultando en escuelas, consultando en alcaldías, consultando con los movimientos juveniles, culturales, tradicionales, históricos, una comisión nacional que se formó, de están incluidos las instituciones que acabamos de mencionar, deportes, por ejemplo, más la historia, nuestros historiadores. Vamos a tener una celebración grande, amorosa de la patria, de la patria libre, de la patria unida, de la patria buena, de la patria llena de esperanza y de fe en el porvenir. En Dios en primer lugar, en el porvenir, como consecuencia de nuestra fe en Dios. Esta mañana, nuestro embajador ante los Estados Unidos mexicanos, presentó cartas credenciales, nos hizo el honor de recibir nuestras cartas credenciales, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de México, estuvo con otros tres embajadores, fue la primera presentación de cartas credenciales ante el hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el grupo de embajadores en el que nos tocó, nos correspondió el honor de presentar el saludo del pueblo, de las familias nicaragüenses, al presidente de México, a su pueblo, a las familias de México, México querido, estuvimos con el embajador de la República de Indonesia, que presentó también sus cartas credenciales, hermano Cosmas Tripracoso, el embajador de la hermana República de Sudáfrica, hermano Denis Trocosani Blomo, el embajador de la República Popular de China, hermano Su-Quin Kiao, y por supuesto nuestra Nicaragua. Un honor, un privilegio, vamos a estar compartiendo las fotos en las próximas horas. Acaba de concluir la ceremonia, y nos sentimos contentos, orgullosos, renovando, renovando nuestro cariño, nuestra identidad mesoamericana. Nos sentimos parte de toda esta región hermosa, valiente, digna, la región mesoamericana. Y esta mañana también, una hermosa ceremonia por la paz se desarrolló en el barco de la paz en el puerto de Nagasaki, conmemorando a las víctimas de la bomba nuclear detonado por los Estados Unidos el 6 de agosto de 1945. Nuestro embajador en Japón, el compañero Rodrigo Coronel, el embajador de Venezuela, asistieron como invitado de honor a esa conmemoración. Y el fundador del barco de la paz, hermano Akira Kawasaki, junto a varios sobrevivientes de la bomba nuclear, expresaron su agradecimiento permanente al pueblo de Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, recordaron los viajes que han realizado a nuestro país y su agradecimiento permanente por la solidaridad de nuestro pueblo con ese gran pueblo de Japón y con el gran pueblo de Nagasaki. Luego, también, compañeros, compañeras, hemos recibido varias notas de prensa que compartimos las dos notas de prensa sobre nuestra delegación y su trabajo promoviendo inversiones, ciencias, medicamentos, en esos ámbitos, salud, comercio, en la República Islámica de Irán. Se ha compartido a través de los medios. Y también, las reuniones que ha sostenido el hermano Walter Jenske con embajadores concurrentes ante el pueblo y gobierno de Nicaragua en Washington, Nueva York, México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, y esta mañana estuvo ante 23 embajadores acreditados aquí, en Nicaragua, en la hermana República de Cuba. También esas notas las hemos compartido con las fotografías respectivas. El compañero director del Canal 6 estuvo en México celebrando el segundo aniversario del noticiero científico cultural iberoamericano producido por las asociaciones de televisoras educativas y culturales de Iberoamérica. También compartimos esa nota y esa foto. Los medios públicos iberoamericanos comparten los avances en la promoción de la alfabetización, la ciencia, la tecnología y la cultura. Lo hacemos aquí, desde nuestro Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Pero esa red iberoamericana de televisoras educativas ha sido fundamental, muy importante en cooperación y en aportes al desarrollo de todos nuestros programas de televisión educativa y cultural. Luego también, compañeros, compañeras, hemos agradecido a la República de Corea por todas las capacitaciones que nos ayudan a fortalecer la información y el conocimiento de los servidores públicos para formular las políticas gubernamentales en nuestra Nicaragua a nivel de gobierno central y a nivel de alcaldías. Habrán, al concluir las capacitaciones en este campo, este año 2019, 825 servidores públicos habrán recibido conocimiento e información que agradecemos profundamente a la República de Corea y a su embajador aquí en Nicaragua. Diligente, eficiente, siempre. Luego tenemos también los proyectos que se inaugurarán desde las alcaldías esta semana, entre el 12 y el 18 de agosto, kilómetros de caminos rurales, más de 7 kilómetros, en Guayla Huás y Fonseca de Ciuna, en Condega, 6 kilómetros, en San Miguelito, 5 kilómetros, esto es en Río, Condega Estelí, Vía Sandino, 5 kilómetros, en Ciudad Sandino, Vía Sandino y Chontales, y a propósito, las fiestas de Judalpa que estuvieron esplendorosas. Ayer, miles de montados, una hípica de verdad extraordinaria que recoge toda la tradición, la tradición chontaleña, cultura y tradición de nuestros chontales, además de la celebración religiosa de la Virgen de la Asunción. Grande la hípica y grande todas las fiestas, las que se han hecho hasta ahora y las que están pendientes para esta semana porque el 15 es el propio día de la Virgen de la Asunción. Luego, en Ciudad Sandino, 5 calles adoquinadas, en San Lucas, entrega de paneles solares a 40 familias, este es en Madrid, en Tola Rivas, campo de fútbol, mejorado en León, sistema de agua potable en la comunidad chacaraceca, en Estelí, centro de desarrollo infantil, mejorado en el barrio El Rosario, más de 5 millones de Córdoba de inversión. Dipilto, Nueva Segovia, infraestructura de la Escuela Carlos Fonseca Amador, Dipilto, preescolar Los Poyetos, también todos estos mejorados y entregados a la comunidad, Matagalpa, Miguel La Reinaga, mejoramiento de centro escolar, Matagalpa, puesto de salud mejorado, comunidad Pueblo Viejo, y Totogalpa, Madrid, viviendas para familias. Luego tenemos también viviendas solidarias que estaremos inaugurando en Managua, en el barrio Bochávez, Germán Pumares, y Loma Linda, esta semana. Vamos a estar también pendientes. Felicitaciones a María Francisca Ocampo Martínez, una de las protagonistas, a Iván Elizabeth, Ivón Elizabeth Luna Aguilera, y Silvio Roberto Hernández. Ministerio de Economía Familiar, capitaliza pequeños negocios en el campo, más de 200 familias con 4 millones para iniciar emprendimiento en producción primaria, gastronomía, servicio, comercio, Chontales Granada y Río San Juan, de ahí vienen las familias. En Masai, un pueblo, un producto, capacitaciones en cuero, para trabajar el cuero de manera especializada. y esto es el campamento, así le llamaron, de conciencia colectiva sobre el cuero fue impartido por el hermano Chongxi Yun de China, Taiwán. Luego, Economía Creativa, promoción del cultivo de peces de estanque, talleres prácticos con más de 700 familias de Nueva Segovia, Las Minas y Granadas. Y luego, tenemos también para esta semana compañeros, compañeras, según reporta el MINC y los medios internacionales, la vacunación contra la gripe se desarrolla y se están usando ya las vacunas producidas por el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, México, con sede en Managua. Vacunas rusas producidas en nuestro país, promoviendo salud y vida desde el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mesnikov, promoviendo vida, decíamos, salud, la alegría de vivir cuando uno está con salud, uno se siente contento y optimista. Así es, protegiendo la vida. Esta semana, el dengue en nuestro país, continuamos avanzando con todos los trabajos que hacemos cada día y son miles de miles de jornadas de limpieza, vivienda. vamos a pedirle a los compañeros del MinSA que nos hagan este reporte más o menos cada dos o tres días para no abundar en cifras, por ejemplo, aquí 551.161 visitas realizadas, más bien hacerlo dos veces por semana para poder asegurar la atención de nuestro pueblo. Luego tenemos esta semana 15% más de casos respecto a la semana anterior sospechosos, ¿ves? Y también mismo porcentaje en relación a la semana anterior de confirmados. El mayor número de casos confirmados en Managua es Teli y Masaya. Entonces, tenemos aquí los datos que se han dado desde la OPS OMS. Por ejemplo, Brasil reporta 485 fallecidos. Nosotros tenemos 10. Colombia, que es lamentable, no debemos tener fallecidos, pero muchas veces esto es inevitable con el dengue y sobre todo porque no tomamos a tiempo la previsión de asistir al médico. Colombia, 35 fallecidos. México, 20 fallecidos. Honduras, 82. Venezuela, 24. Guatemala, 34. Los fallecidos por dengue. Y sospechosos son, por ejemplo, Brasil, 1.747.000. Nosotros tenemos en total 6.476. Los de esta semana. Vamos a compartir esto con los medios para no equivocarme en la lectura de todos estos números. Colombia, 70.968. Nicaragua, 67.000. México, 39.000. Honduras, 32.000. Venezuela, 19.000. Guatemala, 12.000. Pero no son números cerrados. Vamos a compartirlo con los medios para que se tome nota de los números que... y... completo, completo. El MINED inaugura aulas digitales móviles para centros educativos con... son 34 nuevas esta semana. Luego tenemos también capacitaciones para el uso de las aulas digitales, optimización de las aulas digitales y tenemos también buena asistencia en primaria y secundaria de distancia en el campo, 87 en secundaria, 82 en primaria, por ciento, ¿verdad? de las matrículas y tenemos también expertos en gestión integral de riesgo en el sistema educativo de Japón. El hermano Toshitaka Katada está impartiendo una conferencia magistral sobre experiencias en la seguridad escolar en las escuelas del Japón. Se va a compartir por videoconferencia con todo el país. Luego, investigación educativa, proyectos pedagógicos que están desarrollando 90 docentes de las escuelas normales del país. Inatec nos reporta también asistencia de 80 en carreras técnicas, 80 por ciento, 78 en las municipales de oficio, y 74 en las técnicas del campo. El INTA realizará 253 encuentros presenciales con 32.170 productores sobre variedades mejoradas de granos básicos, hortalizas, raíces y tubérculos para la siembra de postreras. Todo ese plan es para postreras, un plan nacional de producción de postreras y luego en noviembre estaremos hablando del plan nacional de producción de apante. Cada ciclo tiene sus particularidades. Queremos presentar a principios de año el plan nacional general y luego ir particularizando por ciclos. Tenemos también compañeros, compañeras desde Inatred, compañero Salvador Mansen nos informa que en la comunidad Camilo Ortega de Prinza Polca 306 hermanos y hermanas de 68 casas están estrenando energía eléctrica el día de hoy. Costa, Caribe Sur son 4.833 38.061 de inversiones del Fondo Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable. Así es como vamos adelante en amor al prójimo, en amor cristiano, fortaleciendo el derecho a la vida digna, al trabajo, a la seguridad y a la prosperidad con mucha alegría porque confiamos en Dios nuestro Señor. Santa Lucía Huaco celebra el 115 aniversario de fundación desde el miércoles 14 de agosto con una cantidad de actividades y 150 años se cumplen hoy del tránsito a otro plano de vida del general José Flores Estrada Vado Hay un artículo que hemos compartido a través de los medios trabajado por el compañero historiador Clemente Guido y su equipo y su equipo en la alcaldía de Managua 150 años del tránsito a la inmortalidad del general José Dolores Estrada Vado dice Clemente héroe antigolpista luchó contra el golpismo de Jerez y Martínez y murió con las botas puestas siendo general del ejército constitucional de Nicaragua en plena campaña contra los golpistas aunque de muerte natural es un hecho relevante que adquiere actualidad en estos tiempos pues Estrada José Dolores Estrada defendió el constitucionalismo frente al golpismo defensa de la constitución que es defensa de la patria que es defensa del amor a Nicaragua y del amor a la justicia y a la paz compañero compañera estamos contentos de abrir semana con tanto trabajo tanta tanto pronóstico bueno para nuestro país fortaleciendo todos los días todos los días la confianza en Dios la certeza de que protagonizamos nuevos tiempos en la historia de Nicaragua y en la historia de nuestra América Caribeña la historia del planeta además nuevos tiempos los pueblos queremos seguridad queremos trabajo queremos vivir contentos vivir con bienestar y sobre todo los pueblos queremos paz paz y respeto a nuestra dignidad nuestra dignidad en el mundo entero como pueblos como humanidad como seres humanos y respeto a la promoción que hacemos todos los días con nuestro trabajo nuestro compromiso nuestra voluntad la promoción de la paz de la convivencia armoniosa de los valores de familia nosotros nacemos en una familia crecemos en una familia y fortalecemos esos valores de familia que en países como el nuestro son valores cristianos y solidarios generosos generosos y amorosos vamos adelante compañeros compañeras vamos a estar como decíamos compartiendo la información sobre las fiestas patrias sobre el plan de producción para este otro ciclo y sobre todo vamos a estar compartiendo siempre todos los esfuerzos que realizamos para avanzar en esta patria de todos en esta Nicaragua siempre bendita en esta Nicaragua donde todos absolutamente todos queremos vivir en paz y avanzar con trabajo para prosperar y caminar siempre más allá gracias compañeros compañeras y el abrazo de nuestro comandante Daniel para todos para cada uno gracias gracias